Manuel Andrés Piñero me dice que su pareja se empeña en que los dos hagan contacto cero con un narcisista pero que él está con ganas de cantarle las 40, de decirle todas las cosas a la cara al narcisista y pregunta que si debe hacer el contacto cero como su pareja o no debe hacerlo. El contacto cero debéis aplicarlo los dos y de hecho lo que más daño le causa al narcisista es que le apliquéis el contacto cero y no que tú le eches en cara todo lo que es, al contrario, si tú le echas en cara esa situación en la que estáis, el daño que los está provocando, en realidad lo que estás es retroalimentándolo. Estás dándole combustible narcisista. Lo que quiere es discusión, quiere bronca, quiere lío y tú lo que tienes que hacer es evitarlo. Para eso es el contacto cero, para que no establezcas ningún tipo de contacto con ese individuo. Eso es la mejor forma de atacarle y hacer daño al narcisista, es aplicarle el contacto cero. Este formato de YouTube es un formato breve que es muy adecuado para responder las preguntas que me hagáis. Así que si tenéis alguna duda y queréis que os la responda podéis hacerme las preguntas en los comentarios y totalmente encantado os la responderé. En caso de que veáis que no respondo de forma inmediata no os preocupéis, hacerme la pregunta de nuevo porque hay veces que son tantas preguntas que algunas se me pasan. Si deseáis participar en el canal podéis uniros en la pestaña que hay debajo y así podéis colaborar con todos los gastos que se originan ya sea de cámaras, de luces y de todo lo demás. Os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.